...lustrada, hizo todo para conseguirlo, pero obtuvo la de plata. No estoy feliz por la medalla, pero un poco frustrado porque quería ganar esta medalla de oro, porque están cerca, pero son cosas que pasan en el portal. Si bien su Yudoka ahora celebra, no puede hacerlo por mucho tiempo. Viene a ir a la mundial de Japón a buscar su cupo a Tokio 2020. Ahora pensaré en la mundial de Japón, en el final del 28 de este mes, en Tokio, que va a dar bastantes fotos a la fuerza lítica, y estoy muy cerca del consejo, y hay bastantes campeonatos que se aproximan para llegar a ese objetivo. Mucha gente estuvo en el coliseo viendo la batalla de Alonso, pero su invitada especial no pudo estar. Su madre está en Colorado, Estados Unidos, y para ella hay un mensaje. Se lo voy a llamar a Colorado, mi mamá. Es para mi mamá. ¿Está en el proceso? Sí, estuvo para la inauguración, pero por motivos de trabajo, porque ya no puedo quedarse en el...